Solo quiero encontrar un camino a tu corazón Solo quiero encontrar un camino a tu corazón Nascia un nuevo día, pero todo parecía igual Ouvia la misma canción en la radio, en la televisión A noche apaga un día, sin ti apaga la luz La ausencia es una respuesta que el silencio me traduce Solo quiero encontrar un camino a tu corazón Solo quiero encontrar un camino a tu corazón Pero hoy yo nací nuevamente con la luz de una janela A estrada es una canción para lhe trazer de passageira O filme es un romance, una trilha, un amor y un sol Solo quiero encontrar un camino a tu corazón 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 Solo quiero encontrar un camino a tu corazón